Una persona fue asesinada y abandonada a pocos metros del canal internacional del lado de Guaquillas. En medio de la maleza, a pocos metros de un paso clandestino entre Ecuador y Perú, junto al canal internacional, al lado de Guaquillas, fue hallado el cuerpo de una persona de sexo aún no identificado, con posibles heridas de bala. El hallazgo se había registrado a eso de las 14 horas de este miércoles 22 de noviembre, cuando un ciudadano pasaba por el lugar y se percató de un bulto color rojo, y al acercarse se dio cuenta que se trataba de una persona de origen afroamericano, que vestía una camiseta de color rojo, bermuda azul y zapatos deportivos de color oscuro, mencionó el alertante, explicando además que tenía una herida circular en la mejilla derecha. Con el pasar de los minutos, el rumor se corrió por el lugar, donde agentes de la Policía Nacional se trasladaron hasta el punto para tomar procedimiento de este nuevo hecho violento ocurrido en el cantón fronterizo de la provincia del Oro. Gracias. Gracias.